Las tres noticias más importantes del día en Globovisión.com Aumentan subsidio para productores de café tostado y molido. En la Gaceta Oficial que circula este jueves, se publicó el subsidio único, directo y transitorio a la industria torrefactora para el café tostado y molido de producción nacional. La Corporación Venezolana de Café garantizará que el pago se efectúe en un lapso no mayor a 20 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de los expedientes. Retienen 12,5 toneladas de alimentos en Táchira. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional retuvieron 12,5 toneladas de alimentos que intentaban extraer del país hacia Colombia, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAM, Vladimir Padrino López. Reabren hospital de Maracaibo tras derrame de ácido clorhídrico. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo solventaron un derrame de ácido clorhídrico que se registró la mañana de este jueves en el piso 3 del Hospital Universitario, lo que llevó al cierre temporal de este departamento. Para más información ingresa a globovisión.com